Música Muy buenas chicos, muy buenas chicas Bienvenidos a un nuevo video mas, soy Fakinsarmad Y estamos aquí chicos en un nuevo video de Pokemon Y Eclos Iba a decir no, no se porque Y bueno chicos vamos a utilizar la cuerda Oída para escapar de aqui Rapidamente y vamos a avanzar Para adelante vale chicos Vamos a ver un momentito que me tengo que aclarar Nos ponemos encima del Rayhor Y avancemos lo que viene siendo para abajo vale A ver Rompemos la piedra Rompemos la piedra Y rompemos hasta de aqui Vale pues vamos a ir para abajo chicos Ahora tenemos que ir al centro Ya tenemos que ir directamente al acuario Ya llegaremos a la siguiente ciudad vale Tendremos que conseguir la bicicleta Y a ver si con suerte se habrá algún puñetero huevo mas Porque a este ritmo Me voy a quedar con 3 Pokemon Vale aquí no hay nada Marcha atrás Ahí estamos Vale rompo la otra roca y seguimos Vale lo dicho Tengo que ver si consigo eso y tal Y vale vamos allá Uff La verdad yo Hoy estoy grabando a una hora mas humana Con lo cual hoy no pegaré ni bostezos Ni me quedaré dormido mientras grabo Ni nada por el estilo vale Así que bajamos de aqui Vamos a ver Perfecto Y voy a seguir hacia Utilizo torre perente Por si acaso quien sabe Y avanzamos por aqui Vale salimos de aqui Vale seguimos chicos Voy a ver si salimos Vamos al acuario Tenemos que ir por la parte de abajo del acuario Esta parte me gusta mucho Porque el acuario es una zona que pasas Y sudas Mira Hemos sudado de ella Sabes En plan Nos da igual Vale pues avanzamos por aqui Vamos a bajar a la playa Y vale Otro repelente Yo sigo usándolos total Para algo los he comprado Y vamos a intentar pasar esta playa Sin tener que luchar contra nadie Vale Esto parece Ah vale nos va a dar el zaori Vale 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 Y a ver si hijo eh Si que ha Si que han dado a pispada la tía Sabes para engancharme Vale pues bien Me parece muy correcto Que el zaori valga para eso Pero déjame escapar Mira me encanta un monton El agua de aquí Mira un huevo Ole Ole chicos Ole 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 Dime que si Ole Que chulo Un phantom Ala Mola mucho en verdad eh Pues no quiero ponerle mote Bueno si voy a buscar algún mote De los subs vale Un momentito voy a mirar Cualquier episodio que tenga por aquí Dame un segundito Mismamente el ultimo episodio Que creo que si que me habéis puesto algún mote Ya que no se como lo hacéis Pero Siempre me lo ponéis en todos los videos Así que voy a mirar el ultimo El de Los malos Vamos a ver Ponle mi moto a un pokemon Porfa A ver Es que es un poco Raro el nombre Y no se ni como lo voy a pronunciar Ehm Vamos a ver Ponle mi nombre a un pokemon Pero vamos a llamar Como es chica Vamos a llamarla Dracnia Vale Ya que dracnia últimamente Está viendo un montón la serie Y vamos a No se Siempre me fico en dracnia Vamos a poner dracnia Y encima como es un Pokemon en verdad Pues va a venir genial Y en las siguientes videos Ya le daré El tema de los caramelos raros Y demás Vale Voy a ver si esquivo A todos los entrenadores Que quiero llegar rápidamente A otra ciudad Y el de Así son Le veo vale Vale Hemos entrado ya en cidades relieve No quiero utilizar más repelentes Por dios Una cosa es el bullying Y otra cosa es otra cosa Vale El centro pokemon Aquí Vale Una vez en el centro pokemon Voy a mirar que pokemon Corresponde al Al bicho que me acaba de salir Vamos a ver Al phantom Le vamos a dar a mover Y vamos a ver chicos Está en tercer puesto Le corresponde un nivel 6 Vale Pues tenemos aquí a dracnia Que es un phantom Tiene placaje Rayo confuso Y la habilidad rayo natural Vale Voy a ver que le quedan estos huevos Tío Porque es que de verdad No se van a abrir la vida Que saldrá Aún le queda para abrirse Y este Vigilando el huevo Que saldrá Aún le queda para abrirse Es que estos Creo que no Creo que son huevos malos No se abren Es que estoy por cambiarlos ¿Eh? ¿Y este también es un huevo malo? A ver Voy a mirar Si todos dicen lo mismo No mira Este está a punto de eclosionar ¿Y este tiene un ultra ball? No Cosas más raras me pasan Vale Pues tiene que subir hasta el nivel 6 Ok Pues vamos a subir el Hasta nivel 6 Vamos a ver los caramelos raros Los tengo aquí Usar y drachnia Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Y le damos el nivel Impresionar Y nivel 6 Perfecto Pues drachnia Ya está a tope De power Vale Vamos a ver Vamos a salir de aquí Porque creo que todos los pocos Los tengo bastante curados Me da un poco igual Puedo ir a por la bicicleta Y luchar contra los de la playa Que es lo que realmente me interesa Oh Bienvenido Pase pase No se quede por ahí A ver Que me quiere estar Somos el 10.001 Pero como el 10.000 se ha escapado Pues Claro Están diferentes colores Vale La quiero Amarilla Mismamente Pues tenemos la bici Amarilla Creo que siempre me la elijo verde Y esta vez me la he elegido amarilla Así que voy a elegir la bolsa Voy a cogerla ¿Vale? La bici Me la voy a asignar Y La voy a poner fuera Que quiero verla Chicos Vamos a ver La bici Ole Como mola Ole la bici Perfecto Vamos a ir aquí a la playa La bici es todo terrero compañero Vamos a luchar contra esta chica Y Vamos contra ella Vale Tenía que haberme puesto a El snivey Vale Un masquerain Vamos a ver Que hacemos con Frag Vamos a ver Frag por dios Pórtate bien Contra el masquerain Que me ha hecho intimidate Uh Vamos a ver Burbu Tiene que haber hecho hidropulso Ya que No le va a hacer nada Bueno No le hace nada Bueno Y que tiene mas nivel que yo Eh Tenemos que empezar a levear Eh El favor Charmy Tenemos que empezar a levear Que mira como estamos Que este bicho Es Bueno Mas rápido que nosotros no Pero tiene un nivel mas Osea Tenemos que levear Madre mia Lo que nos va a costar matar a este bicho Pues Otro hidropulso Vamos allá Por favor Quédate confuso Por favor Buah Burbuja No me va a quitar mucho Ya que soy tipo agua Y le vamos a hacer el ataque rápido Ahí vamos Muy de tipo Tipo normal Y ahí metemos el ataque rápido Perfecto Pues masquerain Fuera de combate Uh Vale Perfecto Creo que con esto subimos a nivel 22 No Casi pero no Dracnia nivel 7 Ostras Cada Dracnia va a subir de nivel Como una loca Nivel 8 Desarrollo No esta mal Y La nadadora Sandra Ha perdido Pues vale Voy a curar Bueno igual no curo directamente Igual nada mas que el Snipe Y así ya en el siguiente combate Debería evolucionar Voy a poner al Zolidic En primera posición Que tiene nada mas nivel 16 Ojo al dato Debería levear un poquito mas Voy a luchar contra este pescador Que seguramente tenga un Pokémon tipo agua sencillito Así que vamos a ver Contra el pescador Octavio Un Sheldar 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 Vale Vamos a ver Contra Sheldar Eh Pepepepepepepe Uy no coño Que hago Vale Eh Ciclón de hojas Ojo Que nunca he probado este ataque Wow Toma Toma galleta El Sheldar Uh Madre mía eh Zolidic A ver si evolucionas Y dejas de ser un pequeño Snaibi Porque madre mía Estás chetadísimo eh Staryu Estoy por utilizar también El ciclón de hojas eh Pues ciclón de hojas Giro rápido me hace Wow Ojo eh Ojo Ciclón de hojas Y Staryu Debería caer Oh No cae de un solo golpe Bueno pero Se le baja la precisión O sea que podría No No Como va a fallar un giro rápido El Staryu Sería imposible Otro ciclón de hojas Ojo Que se ha puesto ahí La flema En la garganta Vale Eh Vale Ostras En verdad Vale Drakk Nivel 9 Y Froak Debería subir Al nivel 22 Bueno Parece que no Vale Pues voy a seguir Leveando De verdad O sea Me viene Vale Ah Por fin Soledic está evolucionando Madre mía Cuantos cambios de la joke Va a haber en este episodio Vale Pues el Snipe evoluciona Perfecto Ya tenemos Una segunda evolución Ya tenemos dos segundas evoluciones Los que nos vienen Al pelo Sinceramente Vale Ahí tenemos Al Shervine Creo que es Ahí tenemos A Shervine Hay nombres que a veces Se me olvidan Hay tantos nombres Que Encima la conceptiva generación Va a ser esto Un pupurri de Pokémon Ya verás tú Vale Voy a luchar contra este Pescador Y vamos allá Contra otro pescador Me encanta Me encanta un montón El efecto del agua Que han puesto en este juego En horas Es como más oscuro Que también me gusta muchísimo Es más Más nítido Pero aquí es como Muy clarito Muy tropical O sea Y supongo que en Hawái Será igual En Alola Vamos a darle ciclón de hojas Oh He evitado la ¿Qué dices? Pugas tóxicas Oh Calma 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 Ciclón de hojas Y Pum Atentacul Rayo burbuja Ojo que viene No me quita nada Mira le voy a hacer Mira le voy a hacer desarrollos Quiero Quiero hacerle un one hit Desarrollo Ahí vamos Ahí vamos El ataque El ataque especial subió Restricción No me hace nada Y ciclón de hojas Tenemos Subida En el ataque Vamos a ver Wow Lo que le quito ahora Compañero Muy bien Pugas tóxicas Otra vez Pesadilla de tentacul De verdad Voy a tirarle El ciclón de hojas Y ahora si que si A este tentacul Le queda un telediario Pero vamos Pero pero Muy claro Vale pues Listo tentacul Ahí Nivel 18 Con solidic Ole 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 De verdad Que sacada Frag nivel 22 Perfectísimo Y quiere sacarme también A tentacul Otro tentacul Quiere sacar Pues mira le voy a hacer Otro desarrollo A ver si me marco Un por dos Ahí estamos Madre mía Madre mía Ácido Ojo eh Ojo Ojo que me mata Ojo Ciclón de hojas Vamos allá Con tres de tentacul Wow Madre mía Lo que le he quitado Restricción Vale en el siguiente turno Este bicho ha palmado O sea no tenemos problema Le hago Otro ciclón de hojas Ahí lo tenemos Madre mía Tentacul Estás más perdido Que un pulpo Era una carnicería Jaja XD Chiste malísimo Que un pulpo en el tintero Vamos a ver Otro tentacul Tío Oye esto ya es coña O sea Cuantos tentacul Tiene este hombre Es el criador De los tentacul O como va la cosa Tío Uff Estoy por hacerle Un desarrollo Desarrollo Ahí vamos Perfecto Restricción Sin problemas Me he quitado Un ps Tío Eh Me bajo la velocidad Esto no me gusta Ciclón de hojas Rayo burbuja Lo aguantamos Solo nos queda Un ciclón de hojas A todo esto Así que ciclón de hojas Vamos allá Se lo veremos Wuhuuu 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 Te he visto Muy bien Justo encima Con el último ataque Ahí estamos Perfecto Y nada Froak No sube a nivel 22 Ni a la de 3 Igual ha subido Y no me da cuenta Pero Vale Ahora vamos a ir Porque necesito curar De verdad Necesito curar la vida Porque estoy En la más mierdísima mierda O sea que Rodeamos al tío este Entramos aquí Al centro Pokémon Y por Dios De mi vida Y de mi corazón Hazme el favor De curar a este Pokémon Porque madre mía Estamos en la mierdísima Eh Y no miento De verdad Estamos en la mierdísima Vale Pues chicos Estoy por hacer Lo de la cinemática Del líder Y Y yo creo que ya Lo dejaríamos por hoy La verdad Voy a subir para arriba Wuhuu Ahí estamos La cinemática del líder Que sale a deciros Que tiene su gimnasio Y tal Vale Nos dan amor fuerza Pero ahora nos dirá Eso sí eh Para usar la crack Necesitas mi medalla Vale Sí Ahí estamos Vale gente Vamos a dejar aquí Este episodio de hoy Vamos a dejar aquí En las puertas Del líder de gimnasio Voy a bajar por aquí Wow Y voy a coger ya Lo que estamos aquí El objeto La defensa X Así que bueno gente Espero que os haya gustado Muchísimo Este gran episodio De Pokémon Y La verdad es que Se han abierto Muchos huevetes La verdad Otro huevo Antes hablo Antes abro otro huevo Madre mía Que hype A ver que se abre A ver que se abre Por Dios Ya finiquitos Y eso este huevo hoy Lo dejo ya Subido de nivel y demás Oh Oh Pichu Ojo Que chulo Un Pichu Ya tenemos un Pokémon Tipo eléctrico Perfecto Pues voy a buscar Otro mote Ahora Otro Pokémon hembra Madre mía Vale Vamos a ver Si hay alguno por aquí más Voy a mirar vídeos Más antiguos Porque en este último No hay casi comentarios Voy a mirar igual Más viejos Voy a mirar por aquí A ver Pokémon Este mismo Por ejemplo Vale Vamos a ver Vale Vamos a ver Vale Seguimos viendo Vale No veo ningún comentario Sigo mirando el siguiente episodio Madre mía De verdad No he encontrado ningún comentario Vale Pues voy a Acabo de ver uno No me convence mucho el nombre Pero Tiene gracia Es S W Sue 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 Mola Mola El Pichu Sue 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 Vale Pues chicos Voy a ir a darle Sus niveles Ya nuestro equipo Empieza a tomar forma En este episodio Vamos a ver Dejar Pokémon No por Dios Mover Voy a ordenar Estos dos Ahí estamos Y el Pichu Es el último Que capture Así que este Está al nivel 10 Vale Pues voy a Polsa Y 10 carámelos raros Si veo que en el próximo episodio Chicos No se abren Esos dos huevos que tengo Voy a coger Y voy a Vaya A ver si me sale el nombre Voy a coger Y les voy a Los voy a cambiar Porque es que veo Que están como malos Nivel 6 Ese Pichu Nivel 7 Nivel 8 Nivel 8 Nivel 9 Y Nivel 10 Chicos Ya tenemos A nuestro Pokémon Y aprendió Beso dulce Así que salimos de aquí Sin problemas Y guardamos Aquí partida Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este gran episodio De Pokémon Y Eclog Espero veros En otro episodio Más Un saludo gente Y hasta la próxima Adiós Hasta pronto